Ay mi conejito Ay caramba, en mi conejito era tan bonito Ay caramba, subiendo a la cama lo pide bajar Ay caramba, subiendo a la cama lo pide bajar Ay caramba, ya a la medianoche llegó mi razón Ay caramba, ya a la medianoche llegó mi razón Ay caramba Ay mi conejito era tan bonito Ay caramba, ay mi conejito era tan bonito Ay caramba, a mi me la hacía se va Guayaquil Ay caramba, a mi me la hacía se va Guayaquil Ay caramba, robando a la novia de mi coronel Ay caramba, robando a la novia de mi coronel Ay caramba Y este es tu conejito Con deseo Ay, mi conejito era tan banido Ay, caramba, ay, mi conejito era tan banido Ay, caramba, que de una soltera se va a enamorar Ay, caramba, que de una soltera se va a enamorar Ay, caramba, ay, mi conejito era tan banido Ay, caramba, ay, mi conejito era tan banido Ay, caramba Cumbia Con deseo Ay, mi conejito era tan banido Ay, caramba, ay, mi conejito era tan banido Ay, caramba, subiendo a la cama lo quise bajar Ay, caramba, subiendo a la cama lo quise bajar Ay, caramba, ya la medianoche bajó mi calzón 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 Gracias por ver el video